Música Para conocer el ganador o la ganadora de la categoría Proceso Colectivo invitamos a su tradicional, el señor Joran Pulson Este es su conformación, mayo de 1896 la asociación que ha nacido en el Valle del Río Este premio Defensor de Derechos Humanos significa el reconocimiento de lo que han hecho el campesinado en esta región durante los 23 años creo que es el reconocimiento también a aquellos que de una manera u otra nunca hemos olvidado que han dado su vida por esto, que hoy estamos acá yo creo que este reconocimiento de este pueblo campesino, de esta asociación campesina de esta zona reserva campesina que lo único que hemos pedido y que hemos ayudado a transmitir es la paz, el diálogo las conversaciones y seguir negociando todo este problema que tenemos en nuestro territorio como lo que es la anhelada paz a la que tantas veces le hemos apostado y la que no nos cansaremos de apostarle yo creo que este premio va a ser parte y va a ayudar a que nuestra organización siga creciendo como vamos pero también invitar a aquellos violentos que de una manera u otra también no se han acogido a esta paz decirles que todavía hay tiempo de que cambien, de que ayuden a transformar nuestros territorios pero con vidas, que ayuden a sembrar nuestro territorio, que ayuden a rescatar ese campesinado que mucho ha luchado para que se le reconozca algún día un territorio en paz estable y duradero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!